Hola amigos de Vidas en Red y de Nómada Digital, vídeo de la cámara frontal del 5S. Hoy quiero hablaros de un servicio y de una experiencia que he tenido. Al final os pondré un vídeo, un vídeo tomado de la vida real sobre un servicio, un servicio que ha creado por visto la gente de Twitter que se llama Hi-Lo. Hi-Lo es un servicio de solicitud de taxis a través de tu smartphone, aprovechando la capacidad de conectividad de tu smartphone y también de GPS. Básicamente es una aplicación en la que te registres o no, ves los taxis que hay a tu alrededor. Al hacer clic en el taxi que hay a tu alrededor, puedes ver quién es el taxista, puedes escribirle un mensaje y solicitar el taxi. Te da el tiempo, el tiempo estimado de llegada y una vez que te recoge el taxi, pues la ruta queda registrada por si tuvieras que hacer una reclamación. Además, una de las cosas más interesantes es que puedes hacer el pago con tu tarjeta de crédito, simplemente registrando tu tarjeta en el servicio de Hi-Lo. No hace falta llevar dinero encima. Puedes reclamar a objetos perdidos, al taxi en cuestión, puedes darle indicaciones al taxi de dónde estás. Puedes también solicitar vehículos adaptados a personas con movilidad reducida, con discapacidad. Y, bueno, en un futuro vas a poder programar dentro de una aplicación que va a haber para empresas solicitudes de recogida específica. También es muy interesante, si tienes una persona mayor o un menor, un hijo, que quieres que vaya en taxi a tal sitio, pues la persona no tiene por qué llevar dinero. Y luego tú, desde tu smartphone, vas viendo por dónde va el taxi, si le está dando una vuelta o está haciendo algo que no debe para ganar más dinero. A mí, personalmente, me interesa mucho el tema del pago. El pago es muy importante porque te permite no tener que andar con dinero, con vueltas y tal. Luego también solicitar, ver el taxi, es personal. Cuando termina el trayecto, tú calificas al conductor y el conductor te califica a ti. De forma que también, si hay una reclamación, hay un conductor, un taxista, que no está haciendo bien su trabajo, puede salir del sistema de Hilo. Creo que Hilo se va a terminar imponiendo. Esto es una cuestión. Hablando con el taxista que me llevaba, pues me comentaba que él estaba un poco quemado de dos cosas. Una, de la emisora. Porque yo le pregunté qué efecto iba a tener esto en las emisoras de taxi. Claro, ellos tienen que pagar por una emisora, pero luego tampoco tienen mucha confianza de muchas emisoras, ya que algunas emisoras de taxis reparten el trabajo hacia aquellos más allegados. Es decir, si alguien dice, oye, necesito un taxi para mañana a las 6 de la mañana al aeropuerto, que es una jugosa carrera, en vez de darlo al primero que llega o por un riguroso orden de petición, se lo asignan a amigo, familia, o lo que sea. Eso muchos taxistas lo saben. No digo que ocurra con todas las emisoras, pero ha habido problemas con ese tema. Otro tema es el TPV. El TPV supone que el taxista le paga una enorme comisión al banco. Dice que con algunas tarjetas, como American Express, el taxista puede llegar a pagar hasta 3 euros de comisión. Con lo cual, imaginaos una carrera de 5 euros, se la come la comisión bancaria. Por lo visto, la Unión Europea ha regulado ya las tarifas, las comisiones bancarias de pago con tarjeta. Pero nuestro querido gobierno no tiene la intención de hacer valer la ley. Para otras cosas, sí. Pero en el caso de los bancos, al fin y al cabo, los bancos son los que pagan las campañas electorales. Así que, ¿para qué imponerse a los bancos y llevarse mal con la mano que te da de comer? Le pregunté al taxista que si a él le salía rentable. Yo le pregunté, ¿usted tiene emisora? Y me dice, no, no. Yo ya no tengo emisora. Yo con esto no necesito más. Él tenía su smartphone, un Android, creo que era un HTC, una buena pantalla. Y él estaba alucinado. Yo desde aquí lo controlo todo. ¿Quién me pide un taxi? ¿A dónde va? El pago. Te mandan un correo con el pago. Un correo electrónico. Mira, tanto. Cogiste este taxi a tal sitio, a tal hora, y a tal sitio, a tal hora te lleva. Ves el taxi por dónde va. Ves cuándo te va a recoger. Y ahora, por lo visto, a nivel en plan promocional, tienes como 5 minutos de cortesía, de espera. Mientras que el taxi, muchas veces, desde que lo solicitas, pone en marcha el taxímetro con Jailo. A mí el taxista no me puso en marcha el taxímetro hasta que no me vio. Luego el taxista, pues, yo lo pude ver y me decía, ¿ha llamado usted a Jailo? Pues sí. Se va a imponer. Es un servicio que se va a imponer. Sobre todo por el tema de pago, comisiones. El taxista me comentaba que, dije, mira, fue muy amable y me dedicó muchísimo tiempo. Fue una especie de reunión de frikis porque el tipo sacó el teléfono y empezó a decirme, mira, esta es la aplicación que yo tengo porque la aplicación que el taxista tiene es otra diferente. Todos los viajes que yo he hecho hoy, y el tipo tenía una relación enorme de viajes, ¿no? A veces hay gente de empresas que pagan con American Express y muchos taxis no se lo admiten. O a lo mejor no tienen un TPV adaptado a ello, yo que sé. Un chaval le pagó con American Express y sin problema. Él, por lo visto, a final de semana, en función de los viajes que haga, paga una comisión razonable a Jailo. Y para él, pues, es ideal. Una liberación, un gran invento. Ya está en Madrid y Barcelona. La aplicación está para Android y para iOS. Por lo visto, hay una inversión inmensa detrás. Gente, inversores de Twitter, si no los dueños de Twitter y de otras empresas de tecnología. Y estas cosas que funcionan, yo creo que hay que apoyarlas. Hay que apoyarlas porque además beneficiamos al taxi. Es un servicio que yo tengo familia que trabajan de taxistas y que no es fácil para ellos, no es fácil para un autónomo, cuanto menos para un taxista, entre los muchos autónomos que están luchando día a día. Y además, pues, le sacamos partido a la tecnología. He hecho unas cuantas capturas de pantalla y he hecho un vídeo de un poco la conversación con este amable taxista. Y os animo a usarla. La verdad es que no cuesta dinero. Te puedes registrar. Si quieres, puedes meter los datos de la tarjeta. Y te puede sacar de un apuro en más de una ocasión. Bueno, amigos, pues, eso es todo. Un saludo desde vidasenred.com y desde arroba con Versus72 en Twitter. Hasta pronto. Entonces, cuando voy a pagar, pues, no hay ningún problema. O sea, yo no tengo que... Con el taxista no tengo nada que ver. El taxista coge, pone el número, pac, le da. Y ya salta. Hecho. Ni parado, ni cambio, ni... Otra vez. Por ejemplo, usted quiere mandar a su madre en el taxi. Sí. Y no le tiene por qué dar dinero. Claro, o a veces a un menor de edad. Que, mira, yo llevo a mi hijo que... Por ejemplo, tampoco yo a mi hijo. Tú me has pedido el taxista a través de la aplicación. Y tú me vas a pagar en la aplicación. Y dice, joder, pues, y el taxista... ¿Y si le despega tres vueltas a mi hijo? Ajá. No, porque el recorrido usted lo tiene. Lo va viendo. Usted lo tiene. Además, se queda grabado para una posible demanda. Si quiere una reclamación o lo que sea. Al ayuntamiento, mire, usted, este señor me ha cobrado tanto. Sí. Quiero que me especifique el por qué. Está fabuloso, ¿no? Es un por real, tío. Es que está fabuloso, ¿eh? Es que es una aplicación. Es que está fabuloso, ¿no? 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 Es que está fabuloso, ¿no?